Como hipnotizados por esta costumbre hemos decidido vivir la rutina de seguir durmiendo en la misma cama Pero la verdad es que tenemos miedo y sin darnos cuenta estamos compitiendo para ver quien dice la última palabra No queremos ser sinceros y aceptar que ya no quiera nada Que ya no existe la ilusión de despertar juntos cada mañana Y que los días se nos van y no mirarnos a la cara para poder disimular Como si nada nos pasara pero no es verdad Ya se apagó la llama El fuego que quemaba Ya se acabó la magia que no se envolvía Nuestro amor se terminó Así como si nada Y tanto que te amaba Ya se apagó la llama, ya no hay ni cenizas Nuestro fuego se extinguió, ya todo se acabó Ya todo se acabó Ya ni conversamos, ni jugamos, hablarnos como niños, ni reímos Ya ni nos abrazamos, no hay un buenos días, ni por cortesía Ya ni nos tocamos, ni soñamos llegar a vivir juntos Ni pensamos en cosas de futuro, es como si viviéramos sin alegría Y no queremos ser sinceros y aceptar que ya no queda nada Que ya no existe la ilusión de despertar juntos cada mañana Y que los días se nos van y no mirarnos a la cara para poder disimular Como si nada nos pasara Pero no es verdad Ya se apagó la llama El fuego que quemaba Ya se acabó la magia que no se envolvía Nuestro amor se terminó Así como si nada Y tanto que te amaba Ya se apagó la llama, ya no hay ni cenizas Nuestro fuego se extinguió, ya todo se acabó Y te quiero decir Que no quiero vivir en esta mentira Y que yo merezco Un amor de verdad Y aquí no te olvidemos la agonía De un incómodo silencio cada día Si esto no es culpa tuya, ni tampoco mía ¿De qué serviría? Intentarlo, no funcionaría Si aunque estemos juntos, tú y yo ya no nos hacemos compañía Dime desde cuándo no nos damos una mirada Enamorada, ilusionada, apasionada Si hasta por la noche cada quien duerme en su lado de la cama Que triste se nos apagó la llama Ya se apagó la llama El fuego que quemaba Ya se acabó la magia que no se envolvía Nuestro amor se terminó Así como sin nada Y tanto que te amaba Ya se apagó la llama Ya no hay ni cenizas Nuestro fuego se extinguió Y todo se acabó Racky, Mickey, Ken White Chino y Nacho John Paul, Pina Records Hey, yeah Hey, yeah